Es un hombre de valor Que en el negocio se mueve Es un pez bajo del agua Porque todo lo resuelve Para mí es mi gran amigo No me pregunten su nombre En su cuello siempre trae Un rosario muy bonito Es un rosario dorado También trae un azulito Con el rezo novenario A su madre hace poquito En ellos puso su fe Luego, luego se notó Aquel que le regalaron En la casa lo colgó De la noche a la mañana Hoy la vida le cambió Hoy nos van compadres Y que se oiga ese grito mexicano Y arriba las mujeres Sí, señor El que habla con la verdad Es que ya no voy con ella ¿Qué le vas a asar si es hueso? Como Querétaro es Puebla Le dijo 28, 100 Es mejor que me lo crea En su capilla se encuentran La morena y la comadre A ella se ha encomendado Muy seguido Muy seguido Para rezarle También lleva una plegaria A la tumba de su madre Guaymas y puerto Peñazo Nunca los olvidaré Casi a diario Los recuerdo Solo Dios sabe por qué El alcohol también lo aprecio Ahí tengo un amigo fiel Bueno, por ahí quedó un corredazo Por ahí lo más novecito Por ahí los amigos de Palmer De Tierra Caliente Compadre